Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón No se equivoquen, ja El pato de la laguna Al parecer hoy se capó, ya se capó, hoy se capó Muchos no tengan cuidado Por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes, mi amor Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes, mi amor Y le mete cua, 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 a la pata cha, cha, cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, cha, cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, cha, cha Él es el pato, pero patolero Vista la pata, deja el plumero No tiene internet, navega muy bien Y posee un sonido que suena Él deja el pato pero bandolero Pisa la pata, deja el plumero No tiene internet, navega muy bien Y posee un sonido que suena Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, cha, cha Él deja el pato, pato pipón Pisa la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Su nombre es pato y su apellido pipón No bebe fredo, bebe puro licón Su nombre es pato y su apellido pipón No bebe fredo, bebe puro licón Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas te cae muy bien Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas te cae muy bien Chupulón, cuan cuan cuan, escapa la que sea Él es de la laguna y tiene tremenda jeva Él camina y no cabecea Mami, si te descuidas te meten problemas A él le gusta la pata pisar Le da paso pa'lante, le da paso pa'atrán Ya tú sabes cómo es la puerta El pato pipón acaba de empezar Pato, pata, pata, pato Pipi, pipi, bombo Pato, pata, pato Ahí ves Pato, pata, pata, pato Pipi, pipi, bombo Pato, pato, pato Esa es Yo soy John Cairo Él es de la raza negra Ya tú sabes cómo es la puerta, man Y ando con la máquina Dj Pelón Dj Pelón Pipo, la amenaza musical Ey Justin, NR Vacílatela Y le mete cua, 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 cua a la pata cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha Y le mete cua, 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 cua a la pata cha Jesús Ayala, Scorpion, Jan Press Ey Tony, pendiente, que por ahí viene el pato pipón Yeah, 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 el de la raza negra Ey Plom Plom, ya tú sabes cómo es todo mío Agarrado de la mano de Dios, bendecido Wow, 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 wow